Bueno, comenzamos con la última experiencia de la tarde con Ana María Rico, profesora de plástica y María José Rey, profesora de matemáticas y coordinadora del Colegio base de Madrid. Bueno, su curiosidad, ganas de aprender y enseñar, les han llevado a este proyecto, creando 3D en el base, sobre impresión 3D. Entonces, pues os dejo en su sitio. ¿Trabajamos en...? No, no lo sé. Sí, sí, sí. No te preocupes, la hemos puesto también un poco, pero como no habíamos empezado... No, perdona, lo mejor soy yo, que no pasa nada. No hay ningún problema. Bueno, pues, como decía nuestra presentadora, esto surgió de la curiosidad de las dos por la impresora 3D y por sus posibilidades. Ana es profesora de plástica y de dibujo técnico de bachillerato y yo soy profesora de matemáticas. Y el año pasado compartíamos los mismos alumnos en tercero de la ESO. Entonces, bueno, pues nos llamó la atención todo este tema y en Medialab, que es un centro del Ayuntamiento en Madrid, hubo un evento de presentación de empresas que se dedican al mundo de la impresión 3D. Entonces, bueno, pues nos enteramos del evento y allá que nos fuimos a ver un poco qué es lo que había, qué tipos de impresión se podían hacer, qué materiales existían, no teníamos ni idea de absolutamente nada de esto. Y fue aproximadamente noviembre del año pasado. Entonces, bueno, pues nos fuimos a ver las impresoras, estuvimos comparando, pues un poco, pues esos modelos, posibilidades, no solamente la impresora físicamente en sí, sino también qué programas había para hacer el modelado de las piezas, porque, bueno, ninguna de las dos somos profes de tecnología y nos sentíamos un poco perdidas en cuanto a este número. Entonces, bueno, pues vimos un poco qué impresoras había, qué objetivos podíamos hacer coincidir de las dos asignaturas y nos decidimos a meternos en este proyecto. En las matemáticas en tercero de la ESO hay una parte del temario que se refiere a movimientos en el plano, giros, simetrías, traslaciones, que además a los alumnos les queda un poco fuera de todo lo que es el contenido del curso, pero que les gusta mucho porque yo lo trabajo desde GeoGebra. Entonces, que las figuras se muevan todos en el plano, pues les gusta. Pero, claro, hablando con Ana les dije, bueno, pues este tipo de trabajo creo que puede tener la posibilidad de pasarlo al elemento 3D y darle como otra visión. Entonces, después de haber hecho con GeoGebra todo el estudio de los movimientos y todo lo que normalmente hago con todo esto en matemáticas, les propusimos un proyecto entre las dos. Entonces, esos objetivos que teníamos en común, pues venían a ser precisamente el trabajar en ese curso que compartíamos horas, el trabajar los movimientos en el plano y los polígonos en el plano, nos han contado María José en matemáticas. Conmigo tenían que ver los polígonos regulares y regulares y, bueno, pues la verdad, esto me resultaba mucho más atractivo que construir un triángulo y la tierra conocida se salía un poco de lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces pusimos en común que el curso fuera tercero de la ESO y digamos que lo que tuvieran que hacer fuera aplicar el diseño que hiciéramos entre sí, utilizando los movimientos en el plano y los polígonos al diseño de un logotipo. Y así en la parte de plástica, pues abordábamos el tema de los polígonos y también pues las características que debía de cumplir un logotipo dependiendo de la función para la que se fuera a utilizar en cada caso. En principio, los objetivos, pues era ésta, aprender las características que tiene que tener el diseño de un logotipo, como el diseño, aprender a construir el triángulo y cuadriláteros, porque lo vimos pues con una función directa, ¿no? Y en mates aplicar a todos los movimientos que habían estudiado, también utilizaron GeoGebra y por supuesto, era imprescindible que los chicos aprendieran a utilizar un programa de diseño, estuvimos utilizando Autodesk, como os recomendaremos, y aprender a utilizar una impresora terrestre. Bueno, los plazos, bueno, los voy a soltar porque, bueno, pusimos una serie de plazos, todos queríamos que estuviera listo para el día de puertas abiertas del colegio, para que los padres pudieran ver lo que hubieran hecho sus hijos y celebrar ese día con el proyecto terminado. También tenemos un día en el colegio que es el día de la ciencia y les propusimos la auxilia de que uno de los logos lo hicieran como logotipo del día de la ciencia, pero no nos dio tiempo, tampoco les interesó mucho, les interesó más otro tipo de marcas. Sí, lo de las empresas les llama mucho. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues nos planteamos que las primeras que teníamos que aprender a usar todo esto las amamos nosotras. Entonces nos fuimos a una empresa que hay en Madrid que se dedica a la impresión 3D, los hacedores, y dan cursos de formación, con el lujo de que nos estuvieron dando la formación a las OPS. Tuvimos allí un par de tardes y bueno, pues además de lo que es el manejo del software y de usar una impresora allí en directo, que es algo que habíamos visto allí en la feria Media Lab pero que no habíamos hecho nosotras, pues también cogemos un poco idea para montar lo que era el proyecto. Ahora es que disfrutamos mucho con esa formación. Aprendimos las bases de la impresión 3D, aprendimos a usar el software de 123Design, que es este del que estáis viendo imágenes aquí. Aprendimos cómo funcionaba la impresora y sobre todo el tema de calibrado, que cuando ya recibimos la impresora en sí en el colegio, pues los llevó nuestros buenos ciudaderos de cabeza a los dos. Pero bueno, al final conseguimos que si imprimieran las cosas bien, como a la vez por ahí encima, no han quedado del todo mal. Para ser la primera vez que imprimíamos y que ninguna de las piezas que estáis viendo por ahí encima de la mesa las hemos hecho nosotras, son todas piezas que han hecho los alumnos ellos solos. Para esto pensamos que, bueno pensamos no, teníamos un inconveniente, y es que nuestros alumnos trabajan con un netbook en clase, pero intentar trabajar con un netbook en un programa de diseño en 3D, pues es bastante complicado. Disponemos de tres MacBook Pro y entonces decidimos trabajar con los Mac, que ahí sí que podíamos trabajar, pero solo tenemos cinco. Entonces, como teníamos unos grupos de tercero a la ESO, una de un B y el horario en una de mis, lo que hicimos fue agrupar a los alumnos, cosa que nuestra forma de trabajo también habitual. Ana y yo nos gusta trabajar con ellos en equipo y así pues cada equipo podía disponer de un equipo, ¿no? Para trabajar esto utilizamos una herramienta, que es Cimar, no sé si la conocéis, si introduces el nombre de los alumnos, te crea los, perdón, a ver, a mi caso, ahora sí, te genera los equipos de trabajo aleatoriamente. Una vez que están generados, si no está hecho el trabajo, que en este caso no están lanzados y ya hay grabaciones hechas por ellos, no se puede hacer. Tú puedes coger uno de los alumnos, ahora aquí ya digo, no me va a dejar, ¿vale? Pero puedes coger los alumnos y volver a modificarlos. Para mí la página tiene varias ventajas. La primera es que es muy visual y no tienes que andar con el tema de en qué grupo me ha tocado en el trabajo y no sé qué. Y la segunda es que este tema de las grabaciones lo enfocamos a que, aunque luego les hemos querido hacer un diario de trabajo por escrito, por aquello de manejar también la parte lingüística, al grabar nos podíamos ir interando día a día de lo que estaba pasando en cada grupo, es decir, qué dificultades había, si había algo que no estaba funcionando y teníamos que ponerle remedio para el día siguiente. Bueno, permite hacer un seguimiento del trabajo de los equipos que, bueno, resulta interesante. No sabe ni muy decir. Y bueno, pues utilizamos esa herramienta para el trabajo de los equipos. Y me parece que ya le das el sí que estoy, ¿no? Pues el problemilla que ya os lo ha contado María José, era de resolver las batallas. ¿Y qué hacemos? La herramienta apunta perfecto. Vale. Pues, sí, pero teníamos capacidad con lo que nos gusta el trabajo colaborativo. Pues nada, ya está. Creamos estos equipos con esa herramienta que les he enseñado María José, que la verdad es que es estupenda, porque estaba hablando ahora a Ima del tema de las emociones. Y si tengo que trabajar con alguien que no me gusta, te aguantas, la vida real es así. Entonces, hubo casos de esto. Sí, cosa que nos pasó. Les ayudamos un poco creando los cinco equipos y repartiendo una serie de errores en la clase. De modo que en cada equipo teníamos, pues, un coordinador o coordinadora, ingeniero, diseñador o diseñadora gráfica, experto informático y secretario. Ahora os cuento un poco cuál era la labor que hacía cada uno en el aula. Bueno, en el aula y fuera de ella, porque también han trabajado fuera. Lo que hicieron en principio para que todos participaran, porque siempre hay uno que dibuja mejor, siempre hay uno que se da mejor el ordenador, es que todos hicieran el diseño. En principio, todos me presentaron una serie de bocetos en papel, dibujos, y entre todos votaron dentro de ese equipo, de ese equipo cual les gustaba más, y trabajaron sobre ese, de modo que empezaron a trabajar, a ver cómo adaptaban ese diseño, que al principio es un dibujo plano, a las tres dimensiones. Bueno, el objetivo era, y primero al 3D. Entonces, ellos piensan en dos dimensiones, les costaba. Y tampoco es que tuvieran muchos conocimientos de dibujo técnico. Yo no les había enseñado la geometría descriptiva todavía, ni nada parecido, pero no fue necesario. La verdad es que, con un buen dibujo descriptivo, aunque no sepan ni caballera, ni cónica, ni diédrico, vale. Ahí tenéis una foto de ellos ya trabajando con el otro vez. Empezaron a trabajar. El coordinador, pues digamos que era el que conocía todo el proyecto, tenía que decir a cada uno para leer su trabajo y animaba, controlaba también un poco los tiempos. Los chicos ya nos han pedido que tengamos el diario subido, ahora os contamos otra herramienta que hemos utilizado también. Los diseñadores, pues veis este tipo de dibujos, no utilizan ninguna perspectiva, son broquis. Ellos no saben acotar, ni les he dado ninguna noción de acotación. Falta que les hace, de momento, en cursos superiores, pues sí se puede hacer. Tenían dibujos que nos describían perfectamente cuál era la idea que tenían en la cabeza. Ese es el que tenéis por ahí, Iván. Justo son los dibujos de aquí. 10 minutos. Vale. Los expertos informáticos simplemente llevan un pasito por delante del resto del grupo. Tenían un ordenador, se instalaron el programa y en casa miraron un poquito y trasteador para poder resolver las dudas de sus compañeros si surgían. Porque no lo hemos dicho, pero el programa es de software libre también. Sí, de software libre, en Autodesk Design, en unos 3Ds es libre. Y los expertos fueron creando un diario que fueron colgando en un Google Site que creamos colaborativo y que ahora os va a explicar María José. A ver si ahora me quiero hacer pasar la primera. ¿Ves? Me desempeña en hacérmelo difícil. Vale, pues tenemos el site donde está publicado todo el trabajo del proyecto. Os enseño, si me hace caso, me ha hecho pasar la primera. Os enseño alguno de ellos. En este caso incluyeron incluso un vídeo. Les hizo una ilusión tremenda. Eso de que su idea, que había empezado siendo un dibujo plano, que les habíamos un poco orientado a cómo llevarlo en 3D. Lo vieran dentro de la impresora, que cuando además no has visto imprimir nunca ya se empieza a subir. Y se empieza a formar ese diseño en 3D les hace una ilusión tremenda. Y bueno, además destacando que esto por ejemplo estaban ellos grabando con su móvil en un recreo. Porque normalmente piezas como esta nos llevaban entre hora y media, incluso hora y tres cuartos. No hay ningún periodo de clase que permite hacer eso en el aula. Entonces teníamos la impresora en donde yo me puedo ubicar dentro del centro, que tengo una zona para nuevas tecnologías. Y se venían allí a ver cómo se hacía su impresión. Pero no lo podíamos hacer físicamente en la hora que corresponde a plástica ni en la hora que corresponde a matemáticas. Que no nos daba el tiempo. Entonces bueno, esto de que la impresora terminara y saliera y la pieza estuviera hecha y todo esto. Pues ya digo que le llamaba mucho la atención. En este caso además el trabajo está muy especificado. Está primero el concepto plano. Luego el cómo le hacen la perspectiva o lo que ellos más o menos ven que es la perspectiva. Luego el trabajo con el diseño. Y ahora Ana también os va a contar un poco el final del trabajo para pasar. Como veis hemos hecho la impresión en un plástico blanco. Elegimos ese color porque nos recomendaron que a la hora de pintar era el que menos problema nos iba a dar. Y en lugar de trabajar con filamentos de colores trabajamos con un único filamento. Y ella tiene la posibilidad luego de trabajar la parte más plástica del lijado, la pintura y todo esto. Entonces bueno, en cada uno de los grupos pues hay un diario de trabajo. Y por último hay un logo que son también los que tenéis por ahí. En el que está enlazada esta página de manera que cuando venían los padres al día de exposición del colegio. pues podían ver el proceso que le había seguido a la creación de cada uno de los proyectos. En la presentación como está subida tenéis el enlace. Hay una cosa que hicimos que también sabemos que no es muy habitual pero trabajamos juntas. Yo había hecho una preparación previa en matemáticas del uso del GeoGebra y luego del uso del software. Pero luego a la hora de hacer el diseño que las horas en las que podíamos coincidir eran las clases de Ana. Yo me iba a la clase de Ana y estábamos las dos simultáneamente en el aula. Porque era absolutamente imprescindible. Ellos no tenían la suficiente capacidad como para resolverlo todo y que nos diera tiempo, claro. Porque les podríamos haber dejado que se pusieran a descubrir pero entonces no llegábamos a los plazos. Bueno, en general todo fue bien. En alguna ocasión nos encontramos que cuando fueron al Dreaming pues no estaba el diseño bien acabado. Tuvieron que volver a diseñar una parte que era así. Así fue en general y fue todo bastante bien. Como os contaba María José vinieron sacrificando su recreo de la comida. O sea, leían a ver cómo empezaba a imprimirse su pieza y cuando llegaban a la clase se iban. Y luego María José y yo se los subíamos al aula al coordinador del grupo para que luego lo trajeran a la plástica. Ahí veis cómo hemos trabajado. La verdad es que es un material que se lija perfectamente y se tinta con pintura acrílica sin ningún problema. Con lo cual, pues bueno, ellos diseñaron. Además se hicieron los colores. Además se quitaron. No se hay mejor y peor acabados, pero tengo yo. Ni los barnizamos ni nada, pero incluso podríamos haberles dado un acabado brillante. Ahí veis cómo hemos estado trabajando con la pintura. Y bueno, pues ahí estáis viendo algunas fotografías del proceso cuando se estaban secando. Y cómo fueron trabajando en los códigos web que os hemos contado. Y estuvieron trabajando en el aula para que el día de la fiesta, que os contábamos en la calle de Atenas, os pusieran un stand. Esta es una foto del stand. Los veis ahí elaborando el código web. Estuvimos trabajando con UNITAG, que la verdad es que permite hacer unos códigos web chulísimos. Con imágenes incluidas, con colores y demás. Y bueno, pues pusimos en un stand el código, el código, perdón, junto con el logotipo. Llegaba el papá. ¿Cuál es el logotipo de mi hijo? Dale, plume. Le abría la página y le doy a todo. Y bueno, pues nada más que hacer una reflexión de lo que realmente se abre en el tema de la impresión 3D. Porque es que realmente una idea se transforma en un objeto y esto es aplicable a cualquier asignatura. No hay por qué pensar que la impresión 3D está siempre asociada al tema de la robótica, que está fenomenal. Pero tiene otras aplicaciones que yo creo que merece la pena mirar. Y además fue un poco lo que a ellos también les resultó lo más llamativo, ¿no? Poder plasmar algo que tenían en la cabeza en algo que podían luego coger y tocar en algo físico, ¿no? Que es algo que tampoco es fácil de conseguir. La valoración del proyecto fue muy buena. O sea, los chavales estaban entregados, les gustó muchísimo. Y bueno, luego ha habido peleas porque se querían quedar con sus trabajos. Y nos los hemos quedado básicamente porque son 5. Y entonces a ver quién de los 5 se llevaba con él. Entonces decimos, mejor, ninguno. Cuando los queráis los tenemos ahí en el coli, venid, los veis, los adoráis un ratito y os volvéis ahí. Porque obviamente les ha enamorado el trabajo, les gustó nada bien. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Una pregunta, ya que habéis hecho el estudio de las impresoras palestinistis. Tenemos la mini en 3D. Es que ahora no me sale, Kitsap Mini. Sí, Kitsap Mini. No se pueden imprimir grandes objetos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, siempre puedes ensamblar o diferentes piezas. Nos enseñaron, la verdad es que no lo hemos utilizado. Pero hay un sistema que haciendo orificios para meter imanes, tienes piezas desmontables de una forma bastante sencilla. Se puede aplicar para hacer juguetes. Y tiene la ventaja de que hablábamos antes de que quedan cerradas. Es como un acto como de ovnito, una cafetera, una cosa así. Entonces no es la impresora, porque no la pensamos para un aula de tecnología. No es la impresora de tecnología de las piezas sueltas, de todo abierto, de que todo se ve. Es una impresora que igual que puede estar abierta, como ahí, para grabar el vídeo, puede estar cerrada y no darte ni cuenta de que estaba funcionando allí. Ahora es que hace muy poquito ruido y no da grandes problemas. Nuestro gran problema fue el calibrado, porque no somos expertas en una de las dos. No, porque esta en concreto no tiene un calibrado manual, no es de ajustar un tornillito, sino que hay que hacerlo moviendo los valores, con el programa aquí y probando y para atrás y todo. Pues aquí se nos despegaba de un lado hasta que conseguimos que ya quedara todo bien. Fue, digamos, la pega. Sí. La pega porque estábamos deseando arrancar con el proyecto y no conseguíamos que aquello funcionara. Y una vez que arrancó, la verdad es que no ha habido grandes problemas. No nos quedaba muy bien. La verdad es que no nos quedaba perfecto. Una pregunta, lo hiciste por primera vez en la ESO. Sí, en tercero. Y la sensación de chicos y chicas, ¿notasteis algo diferente? Pues a ver, a las chicas en principio no les gustó mucho, pero luego entraron. Y cuando ya fue, pues eso, diseñar, luego poner de colores y tal, ya entraron de todo. Y luego había pega porque, por ejemplo, me acuerdo de que este, este lo vimos diseñado en rosa, en morado, en todos los colores imposibles. Está pintado y resintado. Pero... Sí, sí, sí. Y el chico que arrancó el proyecto lo quería en azules. Y al final ni para ti ni para mí quedó ahí una cosa entre ellos. Entre una cosa y otra. Pero sí, sí, hubo sus penas. Y les gusta a todos. Y luego, cuando vieron que ya manejaban el programa de diseño, todavía más les enganchaba al tema de las chicas. ¿No? Eso se llama. Uno, dos, tres, diseñar. Bueno. Luego, otra ventaja, yo, es que no se me nota casi que me gusta el trabajo con Andalucía. Pero, una cuestión es la vuelta de esa mañana, las conferencias, nos sucedió con... Con este, también. Astor, que fue el coordinador y el experto tip, el experto tip de este grupo, es un chico que no tenía grandes dotes de liderazgo. Más bien estos que... No, estábamos bien aislados. Más bien aislados. Y fue un auténtico líder en el proyecto porque él se veaba femenar, tenía una visión rapidísima. Y todos sus compañeros, no solo los de su grupo, sino los del resto de los grupos, iban a preguntarle a él cómo hacer las cosas. Con lo cual, él se creció y... A mí me gustó mucho la chica. ¿Pero qué te refieres al encuentro primero, no? Que las chicas no querían... Todos los grupos fueron mixtos. Eso desde luego. Todos. Porque en este caso los hicimos nosotras. Cuando a veces les dejas... Yo hay veces que hago yo los grupos y a veces que les dejo hacerlos a él. Y ahí si te encuentras que aparece un grupo de solo chicas o de solo chicos. En este los hicimos nosotras y eran todos mixtos. Y además, bueno, pues nos residió un grupo como este, ¿no? De un chico que está generalmente aislado dentro del grupo, que le tocó trabajar. Pues con tres chicas, con otro chico más. Y que se convirtió en el líder del grupo y que alcanzó un reconocimiento en la clase que antes no tenía. O sea, que fue en ese sentido muy muy positivo. Muy positivo. Les costó, ¿eh? Sobre todo el programa de diseño en 3D les costó. Porque jamás han hecho algo similar. Y con GeoGebra sí habían trabajado antes, que es un normal. Les permitía la geometría, pero la geometría plana. Yo no me había metido en geometría en 3D con ellos. No hago un bachillerato, pero no lo hago un secundario. Lo que pasa es que Juan es igual en dibujo. Entre que no tienen horas, están saltando y atrás y de primero de la ESO al bachillerato. Porque cada vez tenemos buenos horrores de clásica, como ya sabréis. Pues realmente es que no saben. Había visto Geometría plana siempre. Geometría plana. Entonces para ellos es un reto de dar una figura y poderlo explicar en un dibujo. Habéis dicho que cada una estaba con un rol de ejemplo definido. Sí. ¿Os habéis encontrado la situación de que la persona que tuviera ese rol quisiera cambiar o quisiera jugar a otro? Porque el que estaba no... En ocasiones sí, pero si ellos se ponían... A mí no me importaba y yo creo que Manocho lo hablamos. Pero si en un grupo ellos se ponían de acuerdo porque yo no prefería hacer una tarea en lugar del otro y estaban todos conformes, pues por qué no. Pero los roles no los asignamos vosotras dentro. En principio se los... Claro, se los transformando en los grupos. Luego dentro del grupo tenía que... Que el espacio, un papel en clase, si luego queréis consultar el site están puestos ahí los roles. Y lo que hicimos fue pasarles una fotocopia y que ellos rellenaran a cada uno lo que querías ser. Y de hecho en algunos grupos había dos personas con el mismo cometido y una persona que a lo mejor tenía dos roles asignados porque quería hacer dos cosas. Si el grupo funcionaba, a mí ya me recusaría y me daba igual. No, en eso somos... No, 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 en eso yo creo que hay que ser flexibles. Además, si es una tontería intentar fijarlo todo, aún no es una cosa. No, no. No, no. Porque todos... Yo creo que todos aprendieron de todo. No, y todos trabajaron. Bueno, ahora, el nivel de implicación de cada uno es el de cada uno. Hay gente a la que le gustan más las matemáticas, hay gente a la que le gusta más el dibujo y hay gente a la que no le gusta ninguna de las dos cosas. Y también estaba allí. Entonces, bueno, pues a ese a lo mejor le apetecía mucho más llevar el diario. Pues llevar el diario. O sea, estás trabajando la asignatura también y participas en el grupo, pero tu función a lo mejor no es dibujar. Bueno, pues no es dibujar. A ver, y lo que no se les ha olvidado a ninguno fue subir a la hora de comer para ver cómo vamos. Sí, eso sí. Ninguno. Además es que les programamos. Te toca el lunes y la semana que viene. Y el lunes y la semana que viene los tenía todos ahí en la puerta. No me había terminado yo de comer. Habíamos acabado de comer y estaban en la puerta. Sí, sí, sí. Y este año... ¿Era este año que habéis hecho el encierro? Pues sí. Este año... Como no hay plástico en tercero, me va a tocar hacerlo. Pero ya le he dicho. Digo, John, que yo lo hago desde matiz, ya te diré que vengas a la clase de matiz. Ya, oye, sí. Me estoy planteando hacer algo primero de bachillerato, que sí tiene. La teoría descriptiva. Y entonces que trabajen bien con el curso de diseño, incluso con Sketchup, que también hay la posibilidad de luego exportar los archivos. Y que hagan algún proyecto. Pero todavía lo tengo ahí. O sea, quiero hacerlo este año, pero bueno. El profe de Terno está agobiado con el cambio de tecnología, programación, robótica. Y dice que bastante tiene con nosotros. Hombre, va a irnos a la impresora. Ha habido tiempos esto. Sí, sí. No, no. Y él va a usar la impresora. Pero este proyecto, cuando lo hablamos con él el año pasado, lo habíamos enfocado a matemáticas y plástica. Y este año él ya tiene previsto usar la impresora. Pero no lo digo porque ahí tienes un rago para cuando los de plástica están. Y esas cosas. Voy a tener espacio. Está para que no le hables. Espera, de tecnología está para que no le digan nada. Pero sí, vamos. La te doy. Él ya cuenta con que la impresora está allí. Y que salió por el tema de hacer nosotras el proyecto. Pero ahora ya evidentemente va a contar con él. Sí, claro. Lógicamente. Los mayores sí que en cuanto surgió por ahí. En los que estaban el año pasado. En los bachilleratos. ¿Tienes una línea de eso? Pues nueve, tres horas. Lo que pasa es que el segundo andábamos con el programa descabellado. Que no nos da tiempo. Porque es verdad. Es que acabamos de un bachillerato. Pero este año con primero sí que me falta algo. A ver si mi bachillerato me quise. Porque es una pena tener la impresora allí. Realmente estudiando dibujo. Gente que se va a dedicar a diseñar. Todo tipo de cosas. Objetos, carreteras, puentes. Pues que no vea cómo manejar el programa este. O programacado. Cualquiera de ellos. No sé. No se lima a nadie de otras asignaturas. A tener cancha a ver con la impresora. Teología, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Sí, también. Tienes también. Es un poco... Lo que pasa es que... Obviamente. Que no sé si se terminará de atrever. Pero sí. Sí ya nos ha preguntado. Si tenía la opción. A ver qué podía hacer. También en física y química. Por lo que hablamos siempre, ¿no? Todo lo que sea 3D. Si lo puedes ver realmente. Y lo puedes tocar muchísimo mejor. Sí. Sí, sí. Yo también me planteé. Como José. El tema de todas las figuras geométricas. Evidentemente. Lo que pasa es que cuando luego se nos ocurrió hacer esto juntar. Pues a ella no le encaja plástica la parte de los cuerpos. Geométricos. Y yo no quería dedicarme a hacer algo antes. Solo en matemáticas. Quería hacerlo conjunto. Entonces, bueno, nos decidimos por eso. Pero sí, claro. La idea es que ahora que ya tenemos la impresora. Porque como decimos con el proyecto este. Ahora ya la apliquemos a hacer más cosas. Sí, sí. Por eso espero al menos. Así. Por la parte que me toca se esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.